Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentarme Me vi no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto, el sueño despierta Me ahogo en suspiros Ya te pedia la dirigen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendria cien hijos Pero tu no vas a jugar conmigo Yo se que luego viene el castillo Mejor bebemos un rato y comienza a locarte Y entramos en una vuelta de amigo Y no debería pasar lo que esta pasando De amigo, mi hija, te digo Creo que me estoy enamorando Y no debería querer tener una familia Contigo y tener tantos hijos Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierta, me ahogo en suspiros Ya le pegué a la Virgen del Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Yo no quiero regalos, baby, de tu parte, yo sé que tú viniste pa' chizarme Sonrisas en bocaduras que proviene en Marte, yo pago la botella de lo que falte Y no debería pasar lo que está pasando, de mí conmiga te digo Creo que me estoy enamorando Y no debería querer tener una familia, contigo y tener tantos hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Ya le pedí a la Virgen del Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 eje Oh, 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 eje Que cosita preciosa Y como tú, Nadia Gracias.